Música Cuando hablamos de poder de fuego de la infantería mecanizada del ejército argentino, irremediablemente se nos presenta la imagen del vehículo de combate de transporte de personal, o BSTP, brindado concebido bajo requerimientos locales que vino a complementar al vehículo de combate TAM para conformar un verdadero puño de acero en los años 70 y 80. La introducción al servicio de ambos modelos permitió al ejército realizar un suelto cualitativo que abarcaría diversos aspectos, desde el doctrinario pasando por el tecnológico. Sin embargo, luego de varias décadas de servicio, ambos vehículos comenzaron a evidenciar un notorio deterioro por el lógico paso del tiempo y por las eternas penurias presupuestarias que dismaron la cadena logística. Para el caso del TAM se logró materializar el proyecto TAM-12C, actualmente TAM-12A2, el cual se ha centrado en la modernización de los sistemas de control, observación y puntería, sistema de operación de la torre, sistema de protección activa y pasiva, así como otras mejoras. La actualización también incluye la puesta a punto de las bateas a los fines de aprovechar al máximo la inversión por realizar. Lamentablemente, el proyecto de modernización sufriría importantes demoras. Volviendo a ganar tracción en los últimos años, con la puesta al día de algunos componentes, la firma de contratos para trabajos en las torres y, como última novedad, la ejecución de la evaluación técnico-operacional. Con la modernización del TAM en marcha, es inevitable que pongamos en análisis la posibilidad y los alcances de un proyecto similar destinado a los BSTP, ya que se trata de blindados con un considerable horizonte de vida útil y potencial. La iniciativa apuntaría sin duda a volver a contar con ese puño de acero tecnológicamente al día, ágil y con una potencia de fuego renovada. Hace unos años, abordamos la recuperación y actualización del BSTP en la nota titulada Modernización del BSTP, un proyecto a la espera de apoyo, ocasión en la cual señalamos como los blindados de la infantería mecanizada habían sufrido similares pérdidas de capacidades a los BSTP, además de haber mantenido su configuración inicial de la década de los 80, pero con varios de sus subsistemas y componentes degradados por el paso del tiempo y la discontinuación del sostenimiento logístico-periódico. Solo la nobleza del material, así como el esfuerzo y la buena voluntad del personal técnico y tripulaciones permite que un porcentaje de los BSTP se haya mantenido en servicio. Lamentablemente, esta situación fue advertida desde hace años, razón por la cual el ejército argentino emprendió estudios para determinar la factibilidad de un proceso de mantenimiento o modernización. Los trabajos de MRO, mantenimiento, reparación y modernización, se extenderían hasta llegar al quinto escalón de mantenimiento. Las reparaciones serían extensivas y complejas, con el cambio de componentes, requiriendo de mano de obra calificada así como asistencia técnica del fabricante seleccionado. El proyecto no se encontraba a nivel de modificaciones del TAM-2C, sin embargo, el mismo permitiría la recuperación de una importante cantidad de BSTP sumado a la incorporación de nuevas tecnologías. En 2012, la empresa DLS, perteneciente al grupo Krauss-Maffei-Weckmann, realizó una serie de visitas para inspecciones a un grupo de vehículos de la familia TAM, a los fines de materializar un análisis de factibilidad, elevar una propuesta técnica comercial junto a un plan de trabajo por etapas. Entre 2017 y 2018, el ejército, junto a diversas empresas, trabajaron para determinar la factibilidad del programa MRO-BSTP, ocasión en la cual también se estableció contacto con Raymental, RENG, MTU y DST. La propuesta para los BSTP no solo abarcaba una revisión completa, incluidas reparaciones y cambio de componentes como las cajas de cambios RENG y motores MTU, sino que también se había dispuesto a la posibilidad de hacer extensiva el reemplazo de la torre por una similar a la utilizada por los Marder 1A3. Tanto la puesta a punto como este último cambio se veía favorecido por la ingente cantidad de componentes y respuestos a disposición en Alemania, gracias al retiro de centenares de brindados por parte del ejército de Alemania. De haberse materializado el proyecto, no solo habría permitido restituir el servicio y poner a punto los BSTP, sino que también habría incrementado algunas capacidades, como las que traía la aparejada la torre del Marder 1A3. Esta última incluía el ya conocido cañón de 20 milímetros RH-202, una ametralladora de 7,62 milímetros coaxial y la posibilidad de montar un lanzador de misiles antitanque Milan, pero una de sus principales características eran los sistemas de observación y puntería PERI Z11-A1 y Z16, comandante y apuntador, así como el sistema de puntería y detección termográfica PERI Z59. Tal como supimos informar en julio de 2020, el programa MRO, con el cambio de torretas incluido, tendrá un costo aproximado de 350 mil dólares por unidad. En total los trabajos serían realizados sobre 74 vehículos. El proceso de mantenimiento y modernización sería realizado en Argentina, con asistencia técnica de los fabricantes, a excepción de los cursos de capacitación en las sedes de REN y MTU, Alemania. Es de suponer que se emplearían las instalaciones de los batallones de Arsenal 601 y 602 con asiento en la localidad de Bulogne. Pensando más allá de un proyecto de recuperación y modernización limitada, se puede especular como una iniciativa que lleve las capacidades del VSTP a niveles del TAM12-A2, a los fines de contar con dos medios blindados complementarios. La incorporación de tecnología también contemplaría los aspectos referidos a la letalidad, supervivencia, movilidad, entre otros. En lo que hace letalidad, el proyecto de modernización del VSTP debería estar asociado con la tecnología dispuesta en el TAM12-C y en la que se incorporaría con el vehículo de combate de blindada a ruedas 6x6 guaraní. Vale recordar que la versión de combate de artillería de la blindada brasileña cuenta con la torre no tripulada Elbit UT30BR. Incluso se podría pensar en una solución más actual y de bajo perfil como el modelo UT30MK2, ofrecido por la mencionada firma israelí. Ambos modelos están armados con un cañón Northrop Grumman MK44 Bushmaster de 30 milímetros e incorpora los últimos avances en sistemas optrónicos y de protección. La versión MK2 también puede ser configurada con el lanzador de misiles Spike y sistemas de protección activos. Las mejoras para la supervivencia del VSTP podrían incluir desde mejoras internas, como los cambios de los bancos por butacas individuales anti-shock, revestimiento anti-skirlas, un nuevo sistema de detección y supresión de incendios, pasando por externas. Sistema láser de alerta similar al TAM 12A2, faldones y, para reducir la firma sonora y IR, una unidad de potencia auxiliar. La movilidad podría mejorarse con la adquisición de paquetes de repuestos y componentes, a fines de recuperar el sostén logístico periódico. También se podría sumar un sistema de detección de fallas digitales. Otros aspectos por mejorar incluyen el sistema de comunicación del vehículo, cámara térmica para el conductor, ambos en el TAM 12A2, y un sistema de gestión de batalla, aunque para sacar todo el provecho de esto último, el mismo debería hacerse extensivo en el ejército argentino. Al igual que en la nota que publicamos hace ya tres años atrás, las palabras de cierre tienen el mismo valor. La conjugación del TAM 12A2, VSTP modernizado y BCBR incrementaría la capacidad de combate, maniobra y despliegue del ejército argentino sustancialmente. Instante, la cuestión presupuestaria, sumado a la voluntad y visión de la conducción a todo nivel, determinará la puesta en marcha de un programa de modernización del VSTP del ejército argentino.